Cositas más, el viernes al mediodía entonces, la entrega formal de los patrulleros y ahí te vas a dar la mano con el intendente, van a estar juntos, van a hacer las paces. Sí, ningún problema, creo que tiene que tener el lugar que tiene que tener, que es el lugar donde la gente lo votó, que obviamente institucionalmente corresponde que él esté con el ministro en la entrega, nosotros acompañaremos desde el lugar que tenemos que acompañar y después del acto de entrega de los patrulleros y la moto, ahí sí vamos a hacer algo partidario nuestro donde vamos a ir con el ministro Ritondo a un barrio de Salto a hacer un timbreo en dos o tres casas de un barrio de Salto y bueno, después estamos ahí viendo si se queda almorzar en Salto o no, depende de las actividades que tenga. O sea, así que bueno, esas son las actividades, a las 12 en el municipio la entrega de patrulleros en forma formal, institucional y después una actividad con cambiemos de timbreo partidario. Bien, no hemos vuelto a hablar. No le respondiste. No, no, respondí no directamente a las personas sino en algunas cosas que decía que uno mentía y demás, respondimos a eso que la gente, bueno, sacará sus conclusiones pero eso ya está, terminó, digamos, para mí no... No hay rencor de tu parte. No, 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 no porque no... A ver, estamos en la política realmente para esto, para esto que estábamos hablando hoy, estamos para empujar el mismo carro de todos para el día que uno se me ocurra poner una traba o porque una decisión la demore más o menos por una cuestión política me voy a mi casa porque, digamos, creo que uno tiene familia, tiene trabajo y cuando se mete en política se mete para hacer cambios reales. Vos sabés que vos sos joven, no sé si te acordás, no voy a dar nombres, pero hubo hechos puntuales aquí en Salto y con gobiernos de Salto que frenaron muchos expedientes y cuestiones para Salto. Sabemos de muchas historias de esas. Muchas historias de esas. En más de una vez, ¿no? Bueno, ahora que esto no ocurra porque por ahí uno podría pensar que una de tus represalias podría ser... No, no, bueno, esto queda a las claras que no es y, bueno, va a venir Cristian, o sea, el ministro de Seguridad en este momento. Hay expedientes iniciados, como yo contaba en esa conferencia, exclusivo que iniciamos nosotros en Nación para Asfalto para Salto y estamos averiguando y está muy avanzado y son obras que directamente para asfalto para la calle Rebagliati, para asfaltar la calle Rebagliati, que es muy necesaria, con un asfalto grande, digamos, importante. Esas obras, y está avanzado, hace dos días entró una chica nueva a Pami para ayudar un poco a la mejor atención a los jubilados y, bueno, y eso también participamos, o sea, eso y no demoramos, digamos, eso. La idea es que Pami pueda atender en un lugar como es el ANSES, o sea, un lugar abierto más al público, que esté en cómodo. Mejores condiciones. Mejores condiciones. Estamos tramitando a ver que la AFIP venga a salto, o sea, es necesario para muchas empresas y, bueno, hay gente de Pymes que realmente... No la delegación esta que viene los viernes nada más. Exacto, una agencia como la de Chacabuco que esté en salto. Permanente. Está avanzado y creemos que antes del fin de año vamos a ver si ya anunciamos que esté en el presupuesto. Chacabuco.